Aún no termina su participación en el clausura 2014 y América ya planea pretemporada de lujo previo el torneo de apertura, al menos así lo dice el rival que tendrá a los emplumados el próximo 30 de julio en la cancha del estadio Azteca. Nada menos que el Atlético de Madrid, equipo que anunció en su página de internet su participación en la llamada Copa Euroamericana 2014 con dicho duelo ante los amarillos en Santa Úrsula. Por lo que de continuar el Atlético barriendo con su fútbol en España y Europa, podría llegar a dicho partido no solo como campeón de la Liga de las Estrellas, sino como flamante monarca de la Champions League, claro, en caso de superar las semifinales que actualmente juega ante el Chelsea de Mourinho. Ya lo había advertido Antonio Mohamed, técnico de la América, la planeación de la pretemporada arrancó desde hace algunas semanas junto a los directivos azulcremas, sin importar cómo le vaya a los emplumados en la liguilla por el título, en la que empezarán su participación el próximo miércoles cuando reciban a Santos en los cuartos de final en el Azteca. Habrá que ver si las águilas están a la altura de los hombres de Simeone y los reciben con el trofeo de la Liga Mexicana en sus vitrinas.